Te invito a prender el fuego, a caminar mi suelo A ver el pasado, lo bueno, lo malo y si no es demasiado vamos a cambiar el juego Vine a buscar lo que es para mi, voy a acopar la metrópolis Que lo peor se que lo viví, y se que vos no estabas ahí No creo en algo que pueda frenarme, nada que me doble y que pueda cambiarme Solo quiero volar, no van a bajarme, solo quiero volar, no voy a bajarme Te invito a prender el fuego Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez pregunté por qué a mí El destino se arma el camino con el sufrir Aprendemos y a veces queda la cicatriz La vida es dura y las marcas cuentan lo que viví Y solo sigo, lucho por lo que es mío El derecho a ser feliz que a veces no lo vivo Y es que todo en esta vida tiene su sentido Aunque a veces digo no merezco lo ocurrido Y hay tiempos en que siento que quiero rendirme Pero la fuerza de mi alma me hace resistir, bro Sé, muy bien de lo que te hablo Yo también pasé por lo que vos estás pasando Son momentos de pensar por qué te están tirando Tanta shit que esas penas casi te van ganando La mente maquinando que no para de pensar El momento forma sin modo de manejar Esa situación es difícil de controlar Simple, nunca pierdas la tranquilidad Libre A paso tranquilo me manejo Firme Mi alma no me deja de caer, bro Libre Porque es lo que vivo y lo que siento Firme Por los míos lo que me gané Voy A paso tranquilo me manejo Mi alma no me deja de caer, bro Porque es lo que vivo y lo que siento Por los míos lo que me gané A por todo en la vida, si no a mí no me vale nada Vine a recuperar la felicidad negada Lo que no se me dio por mi clase denigrada Soy de un barrio bajo y buena calidad humana Buenos modales y respeto para el que merece El odio que fomenta contra mí el señor burgués Trata de que sea un esclavo en el afán de ser Quien maneja el modo y la vida que tenés que tener Ellos quieren ser los dueños del mundo Corporaciones que atacan con doble turno El rumbo de tus días y el destino adjunto Hoy sabemos bien, somos mucho más fuertes juntos La gente sabe la verdad El modus operandi y que actúan con frialdad No importa lo que digan, mis ojos abiertos van Y todo el mundo a coro grita por su libertad Y yo Libre A paso tranquilo me manejo Firme Mi alma no me deja de caer, bro Libre Porque es lo que vivo y lo que siento Firme Por los míos lo que me gané Voy A paso tranquilo me manejo Mi alma no me deja de caer, bro Porque es lo que vivo y lo que siento Por los míos lo que me gané Los que pierden la libertad Son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista Porque cuando usted compra algo no lo compra con plata Lo compra con el tiempo de su vida Que tuvo que gastar para tener esa plata Ser libre Cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta Que es a cada cual su motivación Vine a despertarte con un café con un trago amargo de lo que se Vine a despertarte y es que hay caminos largos por recorrer Vine a despertarte con un café con un trago amargo de lo que se Vine a despertarte y es que hay caminos largos por recorrer No es todo la región lo que me dio el color ni soy motivo de tu discriminación sin sentido Y es que el aspecto no define todo lo que soy ni donde vengo a donde voy o todo lo que vivo Soy el negro de mierda que vino a mostrar que se puede progresar haciendo bien todo el camino Y sin joder a los demás solo quiero aclarar que me gusta tirar bombas directo en el sonido No es nada raro amigos que el tema más conocido sea no sin contenido Y que la prensa de su recompensa un ciego colectivo que trabaja a favor del golo que no están unidos Solo pido más compasión para contigo más amor para conmigo y todos los de mi estilo Tipos clandestinos que lo que pensamos decimos tan real como el color café en mi piel y lo que digo Vine a despertarte con un café con un trago amargo de lo que se Vine a despertarte y es que hay caminos largos por recorrer Vine a despertarte con un café con un trago amargo de lo que se Vine a despertarte y es que hay caminos largos por recorrer La realidad toca tu puerta mes tras mes y sin remordimiento cobra por lo que tenés Una cama donde dormir algo para comer las últimas salidas al recorrido de ayer Oh man es que el sistema lo exige y estamos todos dentro de este círculo que finge Que hay interés en tu vida y tu origen no dejes que el miedo y ego te paralicen Dicen mil cosas que no son verdad todo para manejarte es que no quieren que sepas si puedas pensar Siempre van a querer frenarte y es que está prohibido olvidar De donde venimos sabemos en donde hay que pegar Organizados nunca vencidos Y que empezaron a hacer la regla keine Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una salida en este laberinto, algo distinto para mi corazón, solo dame amor. Y del mundo tu visión, un abrazo y un poco de comprensión. Una salida en este laberinto, algo distinto para mi corazón, solo dame amor. Y del mundo tu visión. Un abrazo y un poco de comprensión. Una salida en este laberinto, algo distinto para mi corazón, solo dame amor. Y del mundo tu visión, un abrazo y un poco de comprensión. Una salida en este laberinto, algo distinto para mi corazón, solo dame amor. Solo dame amor. Solo dame amor. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido. ¿Entiende? ¿Qué es eso? En el caso. Si soy fuerte en la calle, adicto al bronce, de la salvaje marca. Las mejores noches, andan siempre bacán, y diferentes coches. Todos hablan de él, pero nadie lo conoce. Si soy fuerte en la calle, adicto al bronce, de la salvaje marca. Las mejores noches, andan siempre bacán, y diferentes coches. Todos hablan de él, pero nadie lo conoce Vive la historia del niño que no quiere ser mayor Acompañado por la oscuridad, abrazado al alcohol Golpeado por la vida, abandonó el amor de esa compañera dulce Que lo quiso ver mejor, y es que piensa Que las historias se repiten y en su viejo garzo Le encontró más de esta historia triste Abandonó su casa, allá por los catorce Cansado de los golpes y ya no lo reconocen Decidió que llegó para comerse al mundo Y que a la hora que le guste llegara a su turno La vida dura pibe, dijo un ente nocturno Llevándolo de la mano y cambiando su rumbo Se hizo fuerte a la calle, adicto al bronce De las zapas de marca, las mejores noches Anda siempre bacán, en diferentes coches Todos hablan de él, pero nadie lo conoce Se hizo fuerte a la calle, adicto al bronce De las zapas de marca, las mejores noches Anda siempre bacán, en diferentes coches Todos hablan de él, pero nadie lo conoce Pocos pueden ver el valor de las personas Para los errores del pasado y el porqué de las cosas El miedo al que dirán y el instante donde crece La fuerza para tener lo que uno se merece Quien decide lo que tiene que pasar Es cuestión de destino de lo que seas capaz Pero todo tiene consecuencias Sos dueño de tu destino y acto de tu inteligencia Y es que todas las secuencias de tu vida traen algo Y a veces también eso que no estás buscando Problemas entre el corazón y el uso de razón Muchas veces solo mata la ambición Para poder ser feliz hay que salir de esa prisión Y a veces no se me lo conoce Se hizo fuerte a la calle, adicto al bronce De las zapas de marca, las mejores noches Anda siempre bacán, y diferentes coches Todos hablan de él, pero nadie lo conoce Se hizo fuerte a la calle, adicto al bronce De las zapas de marca, las mejores noches Anda siempre bacán, y en diferentes coches Todos hablan de él, pero nadie lo conoce Quiso fuerte en la calle, adicto al bronce De las zapas de marca, las mejores noches Anda siempre bacán, y en diferentes coches Todos hablan de él, pero nadie lo conoce Michelle Dawson, Johnny Siglas, con el 100 Solo sé que no sé nada cada día nuevo Empecé cada mañana con el pie izquierdo Fue a propósito, así lo hago cada día Y es que me propongo superarme en esta vida Solo sé que no sé nada cada día nuevo Empecé cada mañana con el pie izquierdo Fue a propósito, así lo hago cada día Y es que me propongo superarme en esta vida La crueldad de esa gente te vuelve simple Un ente claro entre todo lo que nos sirve Un signo peso devaluado, lo feo del estado El santo que va a ser crucificado Es otro color, otras noticias Es otro sector, mejor primicia Acá seguimos en lo mismo, viviendo de la misma Forma que nos dio todo este carisma Hoy, soy libre cada segundo Al margen de los tiempos que propone el mundo Cada persona a su manera, surfeando su marea Viviendo sus internas odiseas Miles de problemas llegan con el viento Como vivir a cielo descubierto Solo sé que no sé nada y todo puede serlo Agarren sus errores y empiecen por esconderlos Solo sé que no sé nada cada día nuevo Empecé cada mañana con el pie izquierdo Fue a propósito, así lo hago cada día Y es que me propongo superarme en esta vida Solo sé que no sé nada cada día nuevo Vengo un poco trastornado en el ojo del tornado O en el foco del incendio Ya no sé qué está pasando acá Sobreviviste al terrorismo ¿Qué carajos? Uno entró con un arma y mató a todo en el trabajo Salgo de mi casa y bajando la escalera Veo un adicto escapando robando a su propia abuela Claro, estaba cantado el atraco Es que esa misma vieja es la que está vendiendo Paco ¿Qué problema esta gente que ya me está dando fobia? Pa' todo hay una historia, men, pa' todo hay una historia Hacen cada cosa que es un viaje la verdad No sé quién es más cara rota El presidente o mi exnovia Ya no le creo a lo que dicen estos ricos Que hay que pasar hambre para ir a pagarle al fisco Así vuelve el caos En hora pico Gatillos fáciles y sobredosis en las discos Solo sé que no sé nada cada día nuevo Empecé cada mañana con el pie izquierdo Fue a propósito, así lo hago cada día Y es que me propongo superarme en esta vida Solo sé que no sé nada cada día nuevo Empecé cada mañana con el pie izquierdo Fue a propósito, así lo hago cada día Y es que me propongo superarme en esta vida Es lo que hay Narcotraficante es lo que hay Políticos correctos es lo que hay No te lo cubren el seguro es lo que hay Se cagan en todo el mundo es lo que hay Narcotraficante es lo que hay Políticos correctos es lo que hay No te lo cubren el seguro es lo que hay Se cagan en todo el mundo es lo que hay Narcotraficante es lo que hay Político correcto es lo que hay No te lo cubre el seguro es lo que hay Se cagan en todo el mundo es lo que hay 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 Es el Siglas Iluminate Y o Y o Y o Y o Y o Y o Y o Y o Y es que todo lo que digo, pienso, voy perdido en este ambiente denso No es fácil que llegue el silencio, hay gritos y ritos intensos De frente cuando sopla el viento, voy buscando mi momento El tiempo soy, es la única salida, explica la movida en un barrio de mentiras Para demostrar quién sos, todos tienen un don y brilla uno en un millón Si todo cuesta más en la cuenta molesta esta revolución La que con tantos tonos roban tronos este juego Para contarlo y desafiar tontas leyes es el miedo Tranquilo así como estoy, manejando mis propias normas Iluminando yo voy, todo va tomando su forma Quiero saltar y sentirme libre a donde no existan los límites Llevo mis años como campeón, yo no tengo nada de timidez Te estoy hablando con mi verdad, un billete no me va a cambiar Y mis hermanos del alma saben tanto de respeto como de humildad Sé lo que quiero decir, cuando me llega el momento Y claro que voy a seguir, conecto con lo que yo siento Confianza, respeto y constancia, mínimo de concordancia Miriboy soy la venganza de todo lo que quieren ver rap Meditando en estado elevado, declaro que malos momentos se van Si disparo mil rimas, tu esquina se va a acercar a mirar En cantidad negro, con humildad Ser vos es lo que lleva tu mensaje, lo que sos campeón No me olvide quien soy, de donde vengo y voy Haciendo todo lo posible para la expansión No me olvide quien soy, de donde vengo y voy Pero me es lo que llaman, me pude cuando ven Sueña, sueña como sueñan las personas, suena como un corazón a mil por hora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena solo y es sabor no se evapora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena como un corazón a mil por hora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena solo y es sabor no se evapora Sueña, y es esa voz que llevamos dentro, la que se revela contra lo que te han impuesto Las de las verdades filosas, las que dejan claro que vos no sos poca cosa Es el niño interior creciendo, que se hace respetar pero se sigue divirtiendo Nos estamos muriendo, pensando en consumir mientras nos siguen consumiendo Le digo basta todo esto, no voy a ser la víctima en el medio del proceso Si quiero cambiar eso, tengo que cambiar, soy la mente, me pide un receso Ya no caben los sesos, problemas y necesidades traban tu progreso Hay que seguir fuerte, como sueños en monedas que se sacan de la fuente Y sueña, sueña como sueñan las personas, suena como un corazón a mil por hora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena solo y el sabor no se evapora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena como un corazón a mil por hora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena solo y el sabor no se evapora Morir de pie, persiguiendo un sueño gigante, cuestión de fe, también de ser perseverante Los cálculos, si te pegas me pongo los guantes, no van a ver el paraíso, si hay mierda delante Sigo de gorra mis amigos de antes, los cientos zorras son más reales que tus implantes Mi vida es cypher, aquí la clase como un kaiser, voy con los rilas, la mentira la fuma a moverse Apago todo porque el modo es desconectarse, yo no vivo de un apodo bobo tomo clase Hasta la hora de la muerte hay que superarse, nunca se puede pagar por lo que no se nace Todo tiene un desenlace, estamos de pasada, somos estrellas fugaces Y yo te rompo la base, dame el mic, otro hit, salgo como un kamikaze Sueña, sueña como sueñan las personas, suena como un corazón a mil por hora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena solo y el sabor no se evapora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena como un corazón a mil por hora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena solo y el sabor no se evapora Sueña, sueña como sueñan las personas, suena solo y el sabor no se used Gracias por ver el video. 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 Gracias.